El viernes 22 de marzo, la Municipalidad de Varadero a través de la Subsecretaría de Ambiente y Espacios Públicos organizó una jornada para conmemorar el Día Mundial del Agua Es una jornada que tiene como propósito concientizar sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de sus recursos La jornada iniciará con la visita al tanque de agua corriente que se ha refaccionado por completo Esta obra contempló el sellado de roturas, la pintura en su totalidad, interior y exterior, la colocación de cielo raso, el cepillado en las fisuras, tareas de mampostería y cementación del tanque para altas presiones donde se ubica el depósito de agua, entre otras A continuación, el cronograma de actividades, 10 de la mañana, horas en obras sanitarias, municipal, tanque de agua corriente, visitas guiadas abierta al público en general Se realizarán charlas contando la historia del lugar y el proceso de obtención de agua en Varadero 2 de la tarde horas en Ingredion S.A. Visitas guiadas a planta de tratamiento de aguas Abierta al público en general 8 de la tarde horas en el Salón del Honorable Consejo Deliberante Dissertación técnica, a través de empleados de Ingredion y la Municipalidad de Varadero Destinada a funcionarios, alumnos de establecimientos educativos y a la comunidad Los esperamos BTI BTI